es desagradable, muy desagradable. Tras la primera ola de COVID llegó la segunda. Dicen que la tercera está en camino y que el virus ha empezado a mutar. Me alejaba dos manzanas de mi apartamento y luego no sabía muy bien cómo volver a casa. Entretanto, algunos pacientes recuperados de COVID-19 han empezado a quejarse de secuelas. Hay diversos síntomas bastante graves. Creo que tengo bien el oído. Es de esas cosas que te quedas así. Investigadores de todo el mundo tratan de clasificar las molestias, dolores y problemas y convertirlos en cifras. Te enseñaré mi pelo. Fíjate en la fecha, 13 de noviembre. A lo largo de aquel día se me cayó todo el pelo. Según varias fuentes, la COVID no pasó del todo para un 35% de los pacientes recuperados. Dentro de un año, los pacientes post-COVID necesitarán mucha más asistencia que ahora. Se quejan de pérdida de cabello o de vista, dolores articulares o fatiga. En Estados Unidos, a estos pacientes se les llama pacientes con síndrome post-COVID. Hablé con muchos médicos, además del mío. Todos me dijeron, parece que te resultará difícil recuperarte. Serás uno de los llamados pacientes con síndrome post-COVID. Amanda. ¿Qué? ¿Nos vamos? No sé yo, estamos en el 2020. Amanda Finlay, que antes trabajaba como arqueóloga, ya no se siente segura al volante. Apenas he conducido en los últimos tres meses. He estado enferma. Es como si alguien hubiera molido vidrio y me lo hubiera puesto en los pulmones. Tuve ambos afectados. Me detectaron opacidad bilateral en vidrio asmerilado. Padeció COVID dos veces, en primavera y en otoño, y ahora sufre problemas cardíacos, erupciones en los brazos y taquicardia, además de haber perdido vista en su ojo izquierdo. Sigo teniendo algún síntoma post-COVID. El principal es la fatiga. Tomo un medicamento que me ayuda, de lo contrario, ahora mismo caería dormida. Después, un buen amigo mío me dijo que su hermana también tenía ese problema. Otra amiga de Alabama me dijo que un amigo suyo lo tenía también. Y así surgió la idea de mi amiga. Me propuso que creara un grupo en Facebook. Dije que sí, ¿por qué no? Luego me pasé un mes durmiendo y después lo creé. De todos modos, la arqueología está parada, se dijo Amanda. Así es como se convirtió en bloguera y creó un grupo en Facebook para gente como ella. Se llama Grupo de Discusión para Pacientes con Síndrome Post-COVID. Ahora tiene unos 10.200 seguidores. Fue creado en junio. Pensaba que habría unas 50 personas como yo. Encontré a unos cuantos más. No me esperaba 10.000. Ahora sus días empiezan a acabar charlando con otros pacientes con síndrome post-COVID. Tengo el cuerpo como desencajado. Sí. Es como si me moviera por el espacio. Eso es, siento lo mismo. Te entiendo perfectamente. Las charlas revelan un punto en común. Cuando consultas a un médico, le explicas lo que te preocupa y te dice, estás bien, solo tienes ansiedad. Cuando un paciente con síndrome post-COVID no tiene seguro médico, eso es otra historia. No puedes ir a hacerte las pruebas. Tienes que intuir lo que te pasa. Creo que estoy bien. Supongo que no me encuentro tan mal. Supongo que no me pasa nada. Da bastante miedo. Da bastante miedo. Los científicos aún no saben cuáles son síntomas post-COVID y cuáles no, afirma Ancha Varanova, del Instituto de Innovación Biosanitaria de la Universidad George Mason. No es algo específico de la COVID-19. Existen muchos virus, muchísimos. Y no hay una distinción clara entre los síntomas de uno u otro. Hacer un diagnóstico a partir de un solo síntoma es imposible. Nuestro cuerpo reacciona de forma distinta a los virus. Reacciona de una manera a un conjunto de virus y, de otra manera, a otro conjunto de virus. Pero la fiebre casi siempre está presente, al igual que la fatiga. Esta es mi carretera favorita de Kansas City. Esta carretera secundaria que me encanta lleva a mi antiguo apartamento. Somos unas 10.000 personas en el grupo. Intento, procuro conocerlos a todos y me preocupo por cada uno de ellos. El mes pasado perdimos a un miembro del grupo. No me comunicaba muy a menudo con él, pero me temo que llegará el día en que pierda a alguien cercano. Me da miedo perder a cualquiera de ellos. Este minivan ya es popular en Kansas City. Amanda retira los asientos traseros para cargarlo de comida y repartirla entre los indigentes y las personas que padecen síndrome post-COVID. Hoy ha traído un juguete para una familia confinada. Es un Lego, con un padre, una madre y seis hijos. No puede entrar, así que deja su regalo en la entrada. Hola, Hannah. Te quiero mucho. Hasta pronto. Algunos de los trastornos post-COVID son tan graves que existe una alta probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Si mal no recuerdo, de eso tuvo un pequeño derrame cerebral hace unos meses. Estoy realmente preocupada por ella. Es muy buena amiga mía. Dessa. Hola, colega. Al igual que Amanda, Dessa Hanchett contrajo dos veces COVID. Aunque bromea al respecto, el asunto no tiene ninguna gracia. Casi me muero. Estuvo genial. Lo siento. Tengo un negro sentido del humor. Por aquel entonces, se empezaba a hablar de la pandemia de la COVID. Ya sabíamos que se había originado en China. Hasta donde yo sé, el primer caso de contagio en China se dio el 17 de noviembre. Pero en realidad, yo fui hospitalizada el día 14 de noviembre del 2019 con exactamente los mismos síntomas. Entonces acudí al médico, lo tengo en una nota adhesiva por ahí, examinó mis resonancias y se quedó como, Dios mío, tienes COVID. Así es más o menos como llegué a este punto. En realidad, el dolor de cabeza me dura desde noviembre del año pasado. Es como un punzón que te atraviesa el ojo hasta la nuca. Dessa ha tenido problemas de memoria desde que cayó enferma. Ahora tiene tres sistemas. Recordatorios en su teléfono, una agenda y muchas pegatinas. Por todas partes, hay listas de la compra, de la lavandería, recordatorios de cuándo llegan los niños a casa, citas médicas y compras. Aquí están las cosas que tengo que hacer a diario y las cosas que es importante recordar. Sobrevivo gracias a estas notas adhesivas. Es parte de mi experiencia con la COVID, apuntar las cosas a medida que las recuerdo. La vida de Dessa ha cambiado por completo. Siempre preparada para lo peor, cocina con antelación para sus cinco hijos. Simplemente aprendes a organizar tu vida en torno a la enfermedad, por decirlo de alguna forma. Preparo algo al horno para tener comida para varios días, porque no sé cuántos días no estaré disponible. Dos, cinco… Lo preparo todo para el siguiente ataque y cuando pasa, me preparo para el siguiente. ¿Cómo estás, campeón? Bien. Te hechas de menos. Tenía el pelo largo, pero esto me afectó tanto que se me cayó el pelo. Y también por los medicamentos. Se lo puedo mostrar. Fue algo bastante traumático. Te enseñaré mi pelo. Fíjate en la fecha, 13 de noviembre. A lo largo de aquel día se me cayó todo el pelo. Y eso sin contar todo el pelo que recogí por la casa con la aspiradora. Está compactado, pero en realidad era una bola más grande. Apenas un año, Dessa quería ser piloto. Soñaba con pilotar un avión, pero la COVID le obligó a abandonar su sueño. Ahora, Dessa es moderadora y analiza los datos en una web para personas con síndrome post-COVID. Y también le enseña a Amanda a cocinar pasta. Amanda, si quieres hacer los honores, echa la pasta. ¿Te afías de mí? Lo harás bien, te lo prometo. Aún no he recuperado del todo el gusto ni el olfato. Los perdí al principio y después empecé a sentir un olor, como si hubiesen derramado lejía o como a chamusquina. Una vez desperté a mis hijos en mitad de la noche pensando que se nos estaba quemando la casa y no era así. En esta caja guardo todas mis medicinas diarias. La tengo siempre cerrada con candados, ya saben, por los niños. Como pueden ver, está llena, al completo. Una vez me preguntaron, ¿cómo es sobrevivir a la COVID? Y, sinceramente, sobrevivir es la parte más fácil. Vivir con las consecuencias de esta enfermedad es diez veces peor que todo por lo que pasé en el hospital. De aquello no recuerdo casi nada. La página web recaba información sobre la salud de los pacientes con síndrome post-COVID. Cuando leo estas cosas en el grupo, gente con coágulos de sangre, con derrames y con otras cosas, tenemos una lista de más de 200 síntomas. Da miedo pararse a pensar. Espero que nada de esto me esté pasando a mí, pero no estoy segura. Es desagradable, muy desagradable. Es una píldora triturada, un esteroide. Me da náuseas y a veces me hace vomitar. Lo primero que nos dice Jemi Novik es qué debemos hacer si se desmaya durante la entrevista. Te pones los guantes y limpias la piel en la zona de la inyección con alcohol. Luego sacas la jeringuilla, tiras de aquí, aprietas, lo agitas y metes aquí la jeringuilla. Extraes la medicación con la jeringuilla y una vez que tienes la jeringuilla llena, dejas salir el aire y luego me la inyectas justo en el muslo. Luego llamas al 911. Jemi es estudiante de enfermería, pero esta vez es una de las pacientes. En abril se enteró de que había contraído COVID-19. Recibimos los resultados a través de la enfermera. Me llamó ella misma, aunque habitualmente llaman de recepción, y me dijo, señorita Novik, disculpe, tiene usted COVID. Y yo le dije, ¿en serio? Me está tomando el pelo, ¿verdad? Once días en el hospital y cuatro meses con oxígeno sumados a enfermedades crónicas. Los pacientes como Jemi son los llamados de alto riesgo. Estás ahí y sabes que básicamente te estás muriendo. Luchas por no morirte sabiendo que no sabes si vas a volver a ver a tus hijos o a tu familia. Cuando mi hijo se graduó de octavo grado, yo estaba tan enferma que no tuve el valor de decirle que no podía ver su graduación, aunque fuera en línea. Pensaba verla con él, pero estaba tan enferma que no pude. Mi hija me cuidó cuando estuve enferma. Ambos me cuidaron. Si no fuera por ellas, probablemente no estaría aquí. Tenía miedo de morir aquí y que mis hijos me vieran morir así. Otro paciente con síndrome post-COVID, Jemi, decidió sobreponerse y batallar hasta las últimas consecuencias con la ayuda de los 17 medicamentos diferentes que toma cada día. Esto es Kepra, un medicamento contra la epilepsia. Esta pequeña pastilla sol, para reducir el nivel de acidez y proteger el estómago. El Prednisone es un esteroide. La pastilla amarilla me protege de él. Y esto es una dosis baja de zinc, es solo un suplemento. Y esto es Cirtec, un antialérgico. Los pacientes con síndrome post-COVID muestran radiografías, electrocardiogramas y pruebas de laboratorio como si fueran fotos familiares. Esta soy yo antes de la COVID, durante y mi aspecto de ahora. La COVID le dejó dificultades respiratorias, fatiga, pérdida de cabellos, arpullidos y, entre otras cosas, arruinó sus planes de boda. El 29 de febrero me comprometí. Veía a mi prometido como uno o dos días, un mes sí y otro no. Pero sobre todo ha interrumpido nuestra relación. Llevo sin ver a sus hijos desde... Sinceramente, no recuerdo la última vez que vi a sus hijos. Llevamos juntos mucho tiempo, muchos años. Es bastante devastador perder el contacto y la cercanía, o el apoyo cuando lo necesitas. También ha aparcado todos los demás planes que tenía. Están suspendidos. La boda y la compra de la casa después. Esos cambios le hicieron reflexionar sobre el valor de la vida humana. Un valor perdido tras las estadísticas sobre el número total de muertes diarias en Estados Unidos. ¿Te sientes insignificante? Es como... Si te mueres, da igual. Tenías enfermedades crónicas. ¿Qué más da? ¿Por qué tendrías que importarla al mundo? ¿Por qué tendrías que importarme a mí? Investigadores británicos que han estudiado a personas que se recuperaron de una COVID grave descubrieron que la enfermedad reducía la esperanza de vida en unos 10 años. La cifra varía para hombres y mujeres. Por un lado, las mujeres son el sexo más fuerte. Como saben, los hombres son el sexo débil. Desde el punto de vista fisiológico, las mujeres son claramente el sexo fuerte. Y se podría suponer que los hombres se han llevado el mayor golpe, pero de hecho se lo han llevado las mujeres. Son 11 años menos para las mujeres y 9 para los hombres, porque las mujeres viven más su esperanza de vida es mayor, por eso la reducción es también mayor, ya que les resta los años de vida en que superan a los hombres. Mindy. Duele. ¿Pueden oír cómo me cruje todo? Hasta hace poco, Mindy Duggerty disfrutaba pintando en su estudio en el sótano de su casa. Era su forma de expresarse y liberar estrés. Daba clases. Hace unos años aprendí la técnica del vertido acrílico y decidí a enseñársela a la gente porque era un tipo de arte muy diferente. Es, digámoslo así, arte fluido. Para este tipo de arte se necesita pintura acrílica y también aceite de silicona. Mezclas los colores, los echas sobre un lienzo y empiezas a crear. Estos son algunos ejemplos sobre el lienzo. Son colores divertidos. Sentí que era una buena manera de expresarme. Mucha gente me decía, no sé cómo hacer arte, no sé pintar, no puedo hacerlo. Y yo les aseguraba que podrían hacer vertido acrílico. Porque el vertido acrílico es muy, muy fácil. Mindy llama a su sótano o oficina, un despacho para trabajar y su refugio. Pero cada vez se le hace más difícil refugiarse en él. Ahora, con la COVID no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo concentrarme en hacer algo para publicitar mis clases y que la gente acude a ellas. Y luego necesito prepararme para hablar en público. Este era mi sitio. Este era mi sitio. Y ahora es solo... Ya no me sirve de nada. Bueno, a por las escaleras. Su marido le dijo que desvariaba cuando imaginaba que era una uva o que caminaba sobre nubes. Pero era así como se sentía. Eso fue antes de la sensación de ardor en la nariz como si inhalara vapores químicos. Vale, ya casi estoy. Mindy cayó enferma el 2 de julio. Tos, dolor, una ambulancia y cuatro días delirando. Lo siento. Me alegro de haber salido de ahí. Me alegro de haber sobrevivido. Muchos no lo lograron. Este soy yo con una vía. Estos somos Mario y yo. Me ayudó a salir adelante. Esta especialista en tecnologías de la información documentó en línea su lucha contra la COVID, aunque ahora no consiga recordarla bien. No recuerdo haberme hecho fotos y publicarlas en Instagram o en Facebook. No recuerdo haberme hecho estas fotos. Fue en el hospital. No parezco yo. Esta no soy yo para nada. Hablé con muchos médicos, además del mío. Todos me dijeron, parece que te resultará difícil recuperarte. Serás uno de los llamados pacientes con síndrome post-COVID. Es una nueva realidad. Dolor muscular, fatiga, malestar, taquicardia, zumbidos en los oídos, ansiedad constante. Bienvenidos al club de los pacientes con síndrome post-COVID. Conozco la diferencia entre la ansiedad común y la que me dejó la COVID, que no podía controlar. Eran ataques de pánico terribles que me dejaban inmóvil. No podía hacer nada y no lograba pararlos. Antes de la COVID, dondequiera que fuera, alegraba la vida a la gente. Administraba un pequeño negocio de organización de eventos, bodas, festivales, etc. Quería que lo recordaran toda la vida y eso era muy especial para mí. Me gustaba organizar una fiesta de cumpleaños infantil y que entraran a la sala y exclamaran, ¡Vaya, esto es para mí! Esa era mi recompensa y la felicidad que sentía. Eso valía más que el dinero que pudieran pagarme, que por cierto no era mucho. Era algo muy, muy especial. Era un sentimiento especial, era mi pasión. Estoy muy orgullosa de nuestro grupo. Hemos reunido a pacientes con síndrome post-COVID, a médicos de primera línea, a enfermeras que traten a pacientes post-COVID, a investigadores y también a personas que son moderadoras en nuestro grupo, que se encargan de que tengamos contenido de calidad que compartir. Ancha Varanova cree que los grupos de pacientes de las redes sociales ayudarán a médicos e investigadores. A finales del siglo XX, grupos así ayudaron a introducir el término síndrome de fatiga crónica o fibromialgia, que antes no se reconocía como trastorno y hoy puede tratarse eficazmente. Puede que la historia se repita con estos pacientes. Las organizaciones de pacientes se fortalecieron y presionaron para que se reconociera que su enfermedad existía. Eso está directamente relacionado con lo que ocurre en la actualidad con los pacientes de COVID. Se están organizando y diciendo, Los síntomas más comunes a los que se enfrenta la gente son, entre otros, la fatiga extrema. Una fatiga de estas que te impiden levantarte de la cama. La niebla mental es otro de los más importantes. Cuando piensas en una palabra, por ejemplo, en la palabra pierna, y en lugar de pierna, dices algo que no tiene nada que ver, como piedra. Es como si hubiera una desconexión en tu cerebro. Una de las primeras cosas preocupantes que noté después de supuestamente recuperarme de la COVID es que empecé a extraviarme. Lo que quiero decir es que me alejaba dos manzanas de mi apartamento y luego no sabía muy bien cómo volver a casa. Michael Reagan era cirujano vascular, pero ahora solo acude a las consultas como paciente. El detalle más importante es que siempre se escribe una nota antes de salir, a dónde va, por qué y la dirección de su casa. Esta es la tienda donde tuve el ataque y me desmayé. Llevaba a Wolf conmigo. Por suerte, alguien lo agarró. Cuando recuperé el conocimiento, había un grupo de personas paradas alrededor de mí pidiendo que alguien llamara al 911. Desde entonces tengo miedo de salir de mi apartamento, a menos que esté acompañado por alguien o que tenga sida con el médico. Ahora a veces tiene tics en la parte izquierda de la cara y con el ojo izquierdo ve estrellas y puntos negros. Sus brazos también parece que se movieran por sí mismo. Luego tuve otro ataque y recuerdo que miraba mi mano sin poder controlarla y tuve una justo delante de mi perro. Creo que se llevó un susto de muerte porque me miraba así. Se orinó en la cama y se puso a ladrar y a tocarme con la pata. Desorientación, olor a plástico quemado, sabor a queso azul en la boca y la sensación de haber sido envenenado. Nuevas sensaciones que Michael experimentó después de la COVID, pero tiene el apoyo de sus amigos y familiares. Si hubiera estado solo, habría muerto porque probablemente nunca habría llegado al hospital y habría muerto en casa, como algunos de mis amigos. Michael llevaba un estilo de vida saludable. Practicaba muchos deportes, ciclismo, escalada y buceo. Pero ahora todo ha cambiado. Esta es mi bici. Esta de aquí. Por la COVID, para mí ya no es seguro ir en bicicleta. Además, no tengo buenas habilidades motoras para frenar. Me siento atrapado en el cuerpo de una persona de 80 años con múltiples problemas de salud. Con las secuelas del virus y los efectos secundarios de los medicamentos que tengo que tomar. La enfermedad casi matado. Porque siento... Siento que... Siento que... Hay días en que siento que con la calidad de vida que tengo ahora mismo, no vale la pena seguir vivo. He encontrado lo que me ayuda a los días que me siento como si estuviera en el infierno absoluto. Si no puedo dormir y me siento muy mal, tengo grupos de apoyo de los que soy miembro, donde encuentro a alguien que tiene un día peor que el mío. Y le digo algo para animarle, algo como, mantén la cabeza bien alta, o como, aquí te quieren y te apoyan. No estás solo. Nunca pensé que diría esto, pero estoy incluso un poco agradecida por haber enfermado, porque agradezco estar viva. Algo que antes daba por sentado. A veces no vemos lo que hay justo delante de nosotros. Si somos negativos, se necesita algo muy fuerte para cambiar el foco de atención y la perspectiva. Así que esto fue lo que me pasó a mí y estoy muy agradecida. Estas son las tarjetas que me ha regalado el grupo. Están al lado de mi cama y es lo primero que veo al despertar. Esta es una de las primeras que recibí de parte de una moderadora de nuestro grupo. Yo aún estaba enferma, fue en octubre. Pone, querida Amanda, gracias por todo lo que se ve y lo que no se ve de lo que haces. Es de Teresa. Te quiero, Teresa. Vamos a ver. Esta me gustó mucho. Cuando llueva, busquen un arco iris. Cuando anochezca, estrellas.